Vamos a ver, dobles enlaces, los dobles enlaces se formulan como eno ¿vale? y te voy a poner uno para calentar voy a poner la fórmula a ver como sería el nombre de esto voy a ver que la ESO tiene muy mala leche ¿te acuerdas de los prefijos o no? metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etc entonces aquí lo primero que hay que hacer es decidir por donde empezar si empezar por la izquierda o por la derecha y que cadena es más larga fíjate, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 las dos son igual de larga ¿cuál herido? la que tiene los dos dobles enlaces ¿vale? la principal sería esta y esta sería un radical ¿y por dónde empiezo a contar? ¿por aquí o por aquí? ¿por dónde me encuentre primero el doble enlace? por aquí entonces esto sería un ex algo hola, soy tu ex ex tiene doble enlace en el 1, 2, 3, 4 y en el 4 entonces esto sería 1, 4, D, X, N porque tiene doble enlace y el doble enlace termina en N clase simple Ana oh, soy tu Ana ¿no habéis escuchado de él? soy tu Ana que mala leche y una persona que está trabajando dejarla en paella y luego esto sería un radical que tiene 3 y hay que poner ¿en cuál está? está en el tercer carbono tiene 3 carbonos sería 3 propil 1, 4, D, X, N yo he puesto D, X, N y la cagada porque ahí pone hexadieno hexadieno pues nada que el D va delante del E, N ya está D, X, N ah, de dos ingratenos el il el il es palorradical cuando es un radical se pone propil el metil es CH3 el etil es CH3 CH2 siempre tiene un enlace libre ¿vale? te metil etil propil butil que bonita la formulación organica a mí me encanta ¿yo qué hace? ¿me tiene un agace o qué? ¿y qué hace con? arme el favor es para darte a mí me mueve ¿estos puntos dónde salen? ¿qué puntos? el menos cero y cero son los intervalos lo que te dije ayer que el denominador también influye sí, influye claro pero eso la el dominio el do y el menos dos sí, pero aquí ya faltan cuatro intervalos claro claro ¿y claro de qué? hasta cero aquí está estudiando el signo de la función no, hay dos intervalos desde menos infinito hasta menos dos y de dos hasta más infinito de menos dos a dos y de dos más infinito pero eso está estudiando el signo de la función eso no te vale para nada claro que vale no te lo piden la monotonía no, pero la monotonía es la derivada ¿y eso es la derivada? vale pero esto también lo tienes que tener en cuenta ¿no te encuentras? menos x cuadrado menos cuatro te queda arriba sí eso es igual a cero y no tienes solución claro entonces los únicos puntos graves son el do y el menos dos es que lo que tú estás mirando es el signo de la función chaval pero otra vez que eso ah, vale porque me tercero la han cagado que el cero no el cero no y si meto aquí menos uno me sale positivo y si meto uno negativo no, si metes menos uno y no te da lo mismo porque esto es paz siempre da igual signo porque tiene x cuadrada de x cuadrada pero es que esto no es esto no es esto no es el crecimiento o el decrecimiento esto es lo que vale la función te puede dar signo que le dé la gana esto es lo que está estudiando el crecimiento o el decrecimiento ¿pero no se sustituye aquí? pasa b ¿por dónde pasa? no, no se sustituye aquí se sustituye aquí si es positiva la derivada es creciente si no es decreciente no, no, no no, no no, no Gracias.